El expresidente de Chile, Sebastián Piñera, en estos días a propósito de una invitación realizada por el banquero Guillermo Lazo. Yo creo que el socialismo del siglo XXI ha sido un fracaso. Ha sido un fracaso que parte de una ideología que no ha dado resultados en ninguna parte del mundo. Cuando el Estado cree que él es el protagonista, que él es el único creador de riqueza y de oportunidades, y que todos los ciudadanos tienen que servir obedientemente las instrucciones del Estado, está yendo contra la naturaleza humana. Bueno, le insisto, qué pena, ¿no? Y qué pena que no haya entendido lo que es el socialismo del siglo XXI. Le estaba describiendo, no sé, pues sí, el socialismo estatista, que no es el socialismo del siglo XXI. O se refería a otros países, pero se le olvidó que estaba en un país con un gobierno que orgullosamente ejerce, que se practica, cree, en el socialismo del buen vivir o el socialismo del siglo XXI, que ha cambiado para bien la historia del Ecuador. O sea, lo que dice Sebastián Peñal es totalmente equivocado, que cree que todo lo hace el Estado. ¿Quién ha dicho eso en el socialismo del siglo XXI? En nuestro gobierno hay muchos mitos, ¿no? No ha habido inversión privada, la inversión privada se ha duplicado. Lo que pasa es que hay una importante inversión pública, y ahí sí, para los extremistas, ¿no? Que hay inversión pública es que es inadmisible, entonces decimos que no hay inversión privada. No, se ha duplicado la inversión privada, ¿ya? Decir que no se da lugar a la persona es lo que más respetamos y defendemos la libertad individual, pero también creemos en la necesidad de acción colectiva, de una sociedad organizada, ejerciendo esa acción colectiva a través del Estado, en lo que no cree él. Entonces, y tal vez, ¿cómo estropea la historia? Porque lo que ha fracasado en América Latina, no el socialismo, pues si nunca se ha practicado, excepto Cuba, que tiene los mejores indicadores sociales, sino el neoliberalismo, el capitalismo más salvaje, que ha mantenido en el retraso a nuestras economías, naciones, democracia. Eso es lo que ha fracasado. Ah, pero en Chile tuvo éxito. Pero cuidado, pues no puede ser independiente. Primero la historia chilena. Chile siempre fue a los países con mayor desarrollo relativo de América Latina. Y segundo, una dictadura de 17 años, que tuvo para experimentar lo que le dio la gana, sin límites, sin escrúpulos. Porque, por ejemplo, el fracaso del modelo chileno en los inicios de los 80 no se hubiera resistido en democracia, se hubiera caído el gobierno. Fue un fracaso total. Pero en dictadura, ¿no? Pudieron continuar hasta que funcionó el modelo. Pero cuidado, Chile siempre fue a los países con mayor nivel de productividad, con mayor desarrollo relativo. Ahí hay mucho mito, mucha propaganda. De hecho, el país más desarrollado de América Latina se llama Uruguay. Pero como no practica el neoliberalismo, sino el socialismo, está el frente amplio socialista en Uruguay. Ahí no dicen, esta boca es mía. No, las burocracias internacionales, etcétera. Porque eso es propaganda del modelo neoliberal. Entonces, el modelo es Chile. Olvidándose el pequeño detalle de 17 años de dictadura. Pero en verdad, el país más desarrollado de América Latina se llama Uruguay, que tiene un modelo socialista, muy parecido al socialismo escandinavo. Pero si estos conceptos teóricos fueran pocos, bueno, comparemos los resultados para ver qué funcionó y qué fracasó. Aquí tengo el periodo del presidente Piñera, a quien estimo mucho, pero creo que ha cometido un error grave, una grosería hacia el gobierno nacional. 2010, él entró en marzo del 2010, y dejó en marzo del 2014 el gobierno. Veamos, en 2010, sí, Chile creció 5.8 y nosotros 3.5. Todo el resto de años, Ecuador, con la revolución ciudadana, con el socialismo del siglo XXI, creció mucho más que Chile, compañero. 7.9 en el 2011, versus 5.8, 5.6 versus 5.1, 4.6 versus 4.0, y 2014, 3.7 versus 1.9. Sigamos. Gobierno de Sebastián Piñera. Neoliberalismo, ¿no? Porque supongo, no sé pues cómo se definan. Básicamente, el modelo económico de Chile es neoliberal, pero bastante matizado, basado en el extractivismo, y sobre todo con Michelle Bachelet, pues con mucha conciencia social. Veamos, a nivel de desempleo, pero gobierno de Sebastián Piñera, 2010, 7.3 desempleo, nosotros 5%. 2011, 6.6, nosotros 4.2. 2012, 6, nosotros 4.1. 2013, 6.1, nosotros 4.2. 2014, 6.2, nosotros 3.8. Entonces, ¿cuál es el modelo fracasado, de acuerdo a la cifra? Si le hemos hecho un paseo como socialismo del buen vivir, a los indicadores que tuvo durante ese periodo. Pero sigamos, sigamos, que todavía hay más. La inequidad, esa pandemia mundial, pero sobre todo a nivel de América Latina, el continente más inequitativo del planeta. Chile es un país tremendamente inequitativo. Nosotros tal vez teníamos ese mismo nivel, pero ya en el 2009, hemos mostrado mejores indicadores. Esto es el coeficiente de Gini, que los que conocen un poco de economía, saben que es el principal indicador de desigualdad. Mientras más cercano a uno, más desigual un país. Mientras más cercano a cero, más igualitario un país. Los países más igualitarios están por 0.24. En promedio Europa debe estar por 0.3. El promedio de América Latina es 0.5 aproximadamente. Y Chile, los países más desiguales. Es de los países más ricos, pero más desiguales. ¿Ok? O sea, en promedio, el ingreso per cápita de Chile es muy alto. Pero hay extremadamente ricos y extremadamente pobres. Bueno, en su gobierno, Chile redujo de 0.52 a 0.5, ese coeficiente de Gini. Es decir, 1.5 de reducción. En nuestro gobierno, en el mismo periodo, nosotros reducimos 2.3 la desigualdad en Ecuador. Somos los campeones latinoamericanos en reducción de desigualdad en la búsqueda de la justicia compañera. Ese es el socialismo del siglo XXI. Y hoy Ecuador es un país mucho más equitativo, más pobre, pero más equitativo que Chile. ¿Ok? Y sobre todo durante el mandato de Sebastián Piñera. Sigamos. Y bueno, tal vez el dictamen final, el dictamen irrefutable, el de nuestros pueblos, el que nos vemos a nuestros pueblos. Él empieza con 55% de apoyo y termina con 29% de apoyo, perdiendo 26% de apoyo popular. ¿No? En el 2010 yo tenía 58% de apoyo y en el 2013, cuando dejaba el gobierno Sebastián Piñera, no es que decreció, aumentó en 15% ese apoyo, llegando al 73%. Creo que el fracaso es de otros. Y el socialismo del siglo XXI es un claro éxito en nuestra patria. Todos sabemos que Ecuador ya cambió. Y para no sacarle los indicadores de Bolivia, ¿no? Tal vez va a sacar los indicadores de Venezuela, que es un caso muy particular, ¿no? Pero Bolivia, Ecuador, realmente hemos transformado a nuestros países en productividad, en justicia, en equidad, en democracia, gracias a esa palabra que fastidia a algunos, ese término, socialismo del siglo XXI, compañera. ¡Aplausos!